O sea, te podés querer todas las angelitas, pero si tenés que elegir una, vos decís yo me quedo con... ¿Entre ellas dos? No, no, todas las angelitas son un montón las angelitas. Me pasa que tengo mucha afinidad con una. Bueno, no importa, la que vos elijas, porque vos decís para mí esta es la angelita que elijo, eso no quiere decir que las otras no elijas. Claro. Quiere decir que bueno, entre todas tenés que elegir una, eso es como, viste que cuando vas a votar, que querés votar a todo el mundo. Pero bueno, tenés que votar... No, no me pasa. Ah, no pasa, eso bueno. Pero escuchá, entonces, ¿a cuál elegís? El otro día me tiró a Flores Mariana Abrey y yo la voy a tirar a ella. Es una angelita divina. Ah, está bien, pero es un intercambio a Mariana Abrey. A Mariana Abrey. Mica Biciconte, si tenés que elegir una angelita. Voy a elegir a la que siempre me defendió el día uno, Andrea Tahuada. Ah, bueno, estamos bien, ¿eh? Las parejas. Ah, sí, la defendés vos. Sí. Ah, pero por los problemas, ¿sí? Por todos los inconvenientes que ha tenido los escollos. Ah, bueno. Por todos los cuales. Bueno. Pará, vos sabés que Andrea es una de las que me vio en el departamento donde yo vivía con Fabián y no dijo nada. ¿Qué? ¿Antes de que arranque todo? No, en el momento que me mudé, no sé por qué estaba ahí ella, no sabemos. ¿Qué haces acá? Ah, estoy cuidando el departamento de un amigo, me dice ella. ¿En serio? Las angelitas saben guardar secretos. Estaba haciendo guardia. ¿Y qué? ¿Y ahí ya estaban ustedes dos juntos? Estaban juntos. ¿Y nadie sabía? No, no sabían todavía todos. ¿Pero qué, las familias sabían ya? Más o menos, va, no sé la de mi familia, no tanto. Yo soy más conservadora. Bueno, ¿preparado? ¿Listo?